Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en este vídeo vamos a ver tus talentos, capacidades y habilidades si tu año de nacimiento suma el número 3 Chicos, chicas, pues seguimos avanzando en esta nueva serie de vídeos en la cual estamos trabajando cómo podemos utilizar el número que suma nuestro año de nacimiento para poder conseguir nuestros objetivos y nuestras metas existenciales, así que bueno, espero que te guste toda esta serie que estoy trabajando hace unos días publiqué ya las entregas del número 1 y del número 2 y próximamente subiré evidentemente las del número 4, 5, el resto de números, por supuesto, así que si no te lo crees perder, suscríbete y activa el click de la campanita, ¿de acuerdo? Como podrás imaginar, trabajar el año de nacimiento implica muchísimo estudio, porque no solamente se trata de hacer un análisis descriptivo evidentemente, bueno, pues conociendo las características del número que suma nuestro año de nacimiento podemos imaginar cuál es el talento, cuál es esa capacidad, esa habilidad natural que de alguna manera nos ayuda a avanzar hacia adelante, pero evidentemente el año de nacimiento, pues interactúa con otras partes de la fecha de nacimiento teniendo un montón de características adicionales, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver algunas generalidades para, por ejemplo, las personas que han nacido en 1974, que suma el número 21 y 21 suma el número 3 o 1983 que también suma el número 21 que también suma el número 3, ¿sí? Si tú sumas los dígitos de tu año de nacimiento y te da el número 3, este vídeo es para ti, ¿sí? Entonces, talentos de este número 3 Bueno, pues, en primer lugar si me sigues habitualmente en mi canal de YouTube sabrás que hemos estado hablando, pues, de esa magia de esa espontaneidad, de esa fuerza que tiene el número 3 para irse a la vida y para poder, bueno, pues desde ese magnetismo personal tan impresionante que tiene, pues poder conseguir de una manera muy fácil todo aquello que se proponga y cuando está en la posición del año de nacimiento todo esto, evidentemente, se potencia De hecho, las personas el talento número 1 que tenéis, este número 3 en vuestro año de nacimiento tenéis muy buenas habilidades y talentos digamos, de expresión con lo cual, vuestras habilidades comunicativas en la medida que las potenciáis os van a llevar a bueno, pues, conocer muchísimos ámbitos y muchísimas personas que van a ayudar a que vuestra vida fluya de una manera fácil, sencilla y sin demasiados obstáculos ¿sí? es decir estar trabajando precisamente en cómo vuestra manera de llegar al mundo os facilita precisamente que podáis contactar con personas que os ayudan a bueno, pues hacer que vuestra vida se enriquezca ¿no? pues bueno os ayuda también a a estar como muy conectados con todo lo que la vida tiene que ofreceros claro, lo que sucede es que volvemos a lo mismo esto, aunque desde otros enfoques de numerología dice que, bueno pues que el número que tienes en tu año de nacimiento te viene de un talento ya trabajado en vidas pasadas y ya no te lo tienes que trabajar pues la realidad la cruda realidad es que, bueno pues nadie nace enseñado sí que puedes tener unas tendencias y hay ciertas cosas que se te pueden dar mejor pero evidentemente todo se tiene que trabajar entonces si tú, por ejemplo tienes el número 3 en tu año de nacimiento y pues no te permites salir al mundo conocer gente hablar con la gente tomar una formación para expresarte cada vez mejor y tal bueno, pues estarás de alguna manera negando la posibilidad de que todas esas cosas súper buenas que tiene la vida te puedan llegar de una manera fácil a través del número que tienes en tu año de nacimiento y el número 3 necesita comunicar necesita hablar necesita expresarse necesita contactar con las personas necesita conocer a gente necesita también viajar conocer otras culturas en la cual se pueda enriquecer en su experiencia y después poder también imbuirse en su expresión con todo lo que va aprendiendo en esa en esa vivencia entonces, bueno pues todas esas habilidades y talentos relacionados precisamente con la expresión y por eso también se dice que el número 3 es un número también artístico precisamente porque en lo artístico tú te expresas al fin y al cabo bueno pues en la medida en que tú si tienes ese número 3 en tu año de nacimiento vas en esta línea te aseguro y te garantizo que la vida va a ir abriendo puertas y facilitándote ya te digo conocer gente tener experiencias que te van a abrir más puertas para que puedas tener una vida verdaderamente gozosa como digo esto pues de alguna forma tiene que estudiarse de una manera mucho más profunda en sinergia con tu día de nacimiento y con el resto de tu cuadro numerológico y con tu número del destino por supuesto así que bueno muy muy importante los aspectos del año de nacimiento al fin y al cabo potencian lo que ya hay en otros aspectos del cuadro numerológico ¿sí? entonces si tú por ejemplo has nacido un día 2 que es digamos un poquito más introvertido un poquito más callado más reflexivo y tal ese 2 va a atenuar ese 3 y ese 3 va a atenuar ese 2 es decir hay que analizar muchas cosas en este aspecto pero bueno solamente este que te acabo de comentar es un ejemplo de cómo de alguna forma los números todos forman parte de lo que yo llamo la gran sopa cuántica de la fecha de nacimiento es decir no hay ningún número puro 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 en una posición ¿vale? esto es importante tenerlo en consideración bueno que me desvío si tu año de nacimiento suma el número 3 es muy importante que tú te observes a la hora de expresarte cómo tú te expresas en la vida cómo tú llegas a la vida cómo te permites también bueno pues sacar lo más lo más bello de ti y compartirlo con las con las personas ¿sí? todo esto si lo haces con conciencia y si lo haces desde esa sí desde ese permiso que te das para enseñar lo mejor de ti al mundo con ese número 3 tienes la vida ganada al fin y al cabo ¿sí? te va a llegar la prosperidad te va a llegar la abundancia te va a llegar la gente la gente que va a hacerte feliz vas a ser un joder o sea vas a tener mucho magnetismo para atraer personas y situaciones a tu vida que realmente vibren con esto tan bonito que llevas dentro de ti si no te atreves a expresarlo si te quedas ahí enmudecido por lo que sea por alguna circunstancia traumática que has vivido tienes algo que sanar y te quedas ahí en tu herida recalcitrante esto es más mucho más difícil y estarás desperdiciando una oportunidad muy bonita que te da tu fecha de nacimiento para poder salir a la vida y para poder gozarla con total plenitud ¿vale? una de las cosas que me gusta también de las personas cuyo año de nacimiento suma el número 3 es que cuando toman decisiones en su vida siempre que lo hagan buscando precisamente soluciones imaginativas desde desde su ingenio van a conseguir con muy poco esfuerzo resolver problemas que para otros números pues podrían suponer un verdadero mundo ¿no? esto viene precisamente de como ya te habrás podido dar cuenta de ese aspecto de creatividad que tienen todas las personas que tienen vibraciones numerológicas asociadas al número 3 en su horizontal principal tanto se han nacido en el mes de marzo como se han nacido en un día 3 12, 21 o 30 o su año de nacimiento suma el número 3 esto no se ve tanto en el número del destino ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que pasa? bueno pues que ese número 3 hace que estas personas tengan tengan un poco de pillería ¿no? tengan precisamente esta habilidad de pensar de una manera distinta de una manera más creativa para poder lograr cosas que en un principio pues no estaban planificadas o no eran previsibles y de ahí vemos precisamente y ahí se relaciona el concepto de espontaneidad del número 3 muy importante pero no es una espontaneidad de yo hago lo que me da la gana yo digo lo que me da la gana porque yo tengo el número 3 en mi ayuno de nacimiento no tiene que ver con eso tiene que ver con bueno yo tengo que abordar un problema bueno pues ¿cuál es esa idea espontánea que me surge? y que bueno si le doy salida si le doy una una claridad si si utilizo lo que se me está ocurriendo como unas si una manera de aplicar esa solución ostras pues es que a lo mejor me puedo quitar un montón de problemas sencillamente aplicando todo lo que se me está pasando por la cabeza que yo creo que a lo mejor es una locura una tontería una chorrada pero en realidad a lo mejor puede ser esa llave mágica que abre la las puertas de todas esas soluciones que me hacen falta para que yo no viva en la amargura en la desesperación en el sufrimiento en el drama o en lo que sea ¿si? entonces si tú tienes el número 3 en tu año de nacimiento como suma de los dígitos me refiero pues ¿qué es lo que pasa? bueno pues que en la medida en que haces uso de ese talento el año de nacimiento siempre tiene que ver con los talentos lo voy a decir en cada uno de los 11 vídeos que voy a grabar en esta serie ¿vale? si tú haces uso de ese talento que te da el número 3 en tu año de nacimiento ¿si? es decir utilizar lo que percibes lo que lo que se te ocurre como algo verdaderamente real que puedes utilizar para resolver de una forma práctica tu vida y no se te queda ahí en la cabeza bambando pues leñez si es que las personas que tenéis el número 3 si es que os vienen las soluciones así como por arte de magia desde esa creatividad infinita que guardáis en lo más en lo más profundo de vuestro ser por tanto en la medida en que escucháis esas ideas que a veces os parecen un poco un poco locas ¿no? y las reflexionáis e incluso las maduráis un poco ¿no? y dices ¡buah! pues voy a hacer esto a ver cómo lo patentizo si me acaba de ocurrir estos insights que tenéis forman parte precisamente del carácter creativo del número 3 entonces tenéis que hacer precisamente ese ejercicio de sacar de vuestra de vuestra cabeza expresar esas soluciones esa imaginación ponerlas al servicio para que puedan ayudaros a resolver vuestros problemas porque si no si decimos el número 3 es un número de muchísima imaginación es un número muy creativo si todo lo que tú quieras pero si eso no lo aplicas se queda como algo anecdótico algo que no sirve algo que no funciona ¿sí? entonces claro yo como buen número 4 que soy siempre abogo por patentizar materializar los talentos que tiene cada cada número ¿sí? porque si no puedes tener mucho talento pero si no lo arraigas a la vida no lo pones en práctica en tu día a día pues no sirve para absolutamente nada entonces me da igual que el número 3 en este sentido pues tenga muy buena imaginación si no hace un uso práctico de esa imaginación y no lo pone en su sí pues en su en su vida diaria ahí para que le ayude ¿no? que esto esto pasa mucho las personas que de hecho tienen muchos 3 en su horizontal principal pues tienen ideas que son verdaderamente fantasiosas son fantásticas tienen un mundo imaginativo verdaderamente enriquecedor y tal pero si tú esto no lo llevas por ejemplo a voy a hacer una novela pues sí ¿qué pasa? sí lo tienes ahí ¿y qué? lo tienes ahí pero esto se queda como como algo sí de tu mundo interior ¿quieres expresarlo leñe? ¿comprendes? entonces claro y cuando tú patentices eso o sea lo manifiestes en una novela lo expreses en un sí pues en una obra de arte al fin y al cabo pues te darás cuenta de cómo eso enriquece la vida de los demás eso ayuda a que los demás se ilusionen con lo que tú has conseguido patentizar fruto precisamente de ese insight de esa solución imaginativa que has tenido de esa idea que a lo mejor tú no estabas prestando atención ¿quieres escuchar estas ideas locas que son verdaderamente pura magia? madre mía el número 3 en el año de nacimiento para esto es una verdadera maravilla no desprecies no ningunes esto que te da tu fecha de nacimiento porque realmente es que puedes con esa creatividad y con ese carácter artístico iluminar la vida de mucha gente esto siempre lo digo cuando hablo del número 3 el número 3 es un número es un número de trinidad es un número de luz es un número de creación de fertilidad quieres hacer fértiles tus ideas pero fíjate para hacer fértil algo tendrás que trabajar en la tierra ¿o no? porque si no esa idea se va a quedar ahí y tal ya pero es que no va así así que abraza esta imaginación dale un uso práctico un uso verdaderamente nutritivo y sobre todo como está en el año de nacimiento y el año de nacimiento aparte de pues enseñarnos los talentos de los que disponemos y nos enseña también aparte que a ver un talento no ejecutado no llevado a la práctica realmente es un desperdicio y de hecho bajo mi punto de vista llega a ser incluso un verdadero insulto ¿no? al potencial que tienes que tiene tu ser en esta existencia esta es mi opinión ¿vale? leñe utilízalo porque de esta manera pues conseguirás estar en una posición de abrir puertas estar en una posición de conseguir un montón de bendiciones ¿sí? oye pues en la medida en que escuchas esa sí toda esa tormenta perfecta de ideas ¿no? y las y las las llevas a cabo ostras pues te vas a sorprender muchísimo ¿vale? así que bueno si es tu caso si tu año de nacimiento suma el número 3 y a veces no te has escuchado tenías un montón de ideas y al final gente se te adelantó porque tú las expresaste pero no las materializaste antes de expresarlas por ejemplo ¿no? y las compartiste y después la gente se adueñó de tus ideas por ejemplo que esto pasa mucho con las vibraciones del número 3 en el día de nacimiento y en el y en el año de nacimiento ¿sí? pues bueno pues cuéntame en los comentarios ¿vale? porque te estaré leyendo y me interesa muchísimo que compartamos entre todos ¿vale? bueno y otra de las cosas que admiro profundamente de las personas cuyo año de nacimiento suma el número 3 y este es un talento también verdaderamente fantástico es que tienen muchísima capacidad para integrarse en cualquier medio es decir yo llego a un nuevo trabajo y me es fácil poder adaptarme poder pillar el rollo poder bueno pues sintonizarme con el entorno con las dinámicas de bueno de cómo se relaciona la gente de cómo se trabaja de cómo bueno pues se funciona ¿sí? y además es que es algo que me resulta fácil relativamente ¿sí? no es tengo que estar haciendo el esfuerzo siempre por adaptarme por estar ahí no encajo en ningún sitio no el número 3 en este sentido pues sabe ver las oportunidades precisamente que le ofrece cada medio ¿sí? entonces bueno pues este número 3 que tienes en tu año de nacimiento como suma de los dígitos pues te darás cuenta de que te favorece a la hora de poder relacionarte fácilmente con gente nueva de poder pues no sé hacer una entrevista y que a la persona que tienes delante le caigas bien por ejemplo esto es genial ¿no? te adaptas es que es una adaptabilidad a ver ¿cómo te digo? adaptabilidad que resulta muy muy sencilla no es nada no es nada forzosa ¿no? y fíjate que no tiene tanto un componente emocional como la adaptabilidad de la que hablábamos en el número 2 ¿sí? no tiene tanto que ver con la con la emoción con la sensibilidad con... no aquí el número 3 va más desde bueno pues desde ¿cuáles son las dinámicas invisibles que están en este en este entorno? bueno pues voy a fluir en ellas ¿sí? y en ese fluir pues me puedo me puedo adaptar bastante bien lo que pasa es que esta adaptabilidad muchas veces no es sinónimo de de sometimiento sometimiento ¿vale? como a lo mejor le puede suceder y ya lo veremos en el próximo vídeo al número 4 que puede haber más sensaciones de tener que estar siempre como encajando en los grupos ¿no? la adaptabilidad del número 3 pasa necesariamente por también bueno pues mimetizarse con el entorno sin perder su esencia y esto es súper interesante en todas las personas que tenéis el número 3 en vuestro año de nacimiento porque al fin y al cabo pues oye es un poco y ahí de hecho se me está viniendo a la cabeza que haya libros de numerología que dicen no es que el número 3 es un poco atención a la palabrita camaleónico leónico bueno pues no es que no es que sea no es que se vaya disfrazando no es que vaya bueno no es que sea falso como he llegado a leer hay cada madre mía de mi vida un día voy a hablar de los libros de numerología que hay por ahí sabes eh que digo madre mía de mi vida y corazón esto esto no es numerología esto es un un juicio en toda regla que no tiene demasiado sentido que muchas veces se dice no es que el número 3 es un poco falso porque al final le pone buena cara a todo el mundo y no sé qué y no sé cuántos porque es muy camaleónico no tiene que ver con eso no se trata de tener dos caras o siete o catorce no se trata de eso se trata de que el número 3 tiene mucha capacidad para poder adaptarse y poder bueno pues relacionarse desde un punto sano en cada sistema en cada medio en cada situación en la que se encuentra tú no te relacionas igual y a mí esto de verdad que es que me parece lo más normal tú no te relacionas igual con tu jefe que con tu pareja que con tu hijo o con tu madre o sea no te relacionas igual vas sacando versiones de ti y eso no significa que seas una persona falsa ¿sabes? sino sencillamente que la energía que tú mueves con tu jefe es diferente de la energía que tú mueves con tu hijo ¿sabes? entonces no en fin no es que las personas que tengáis el número 3 en vuestro año de nacimiento o que tengáis 3 en la fecha de nacimiento seáis falsas necesariamente no sino que sabéis bueno pues mostrar digamos la versión que mejor se adapta a cada circunstancia ¿comprendéis? así que bueno madre mía es que ante ciertos temas en numerología se me calienta la boca y digo madre mía empiezo a hablar y no paro ¿vale? como estoy en el número 3 que es el número de la expresión por fin después de 600 vídeos en el canal ya lo he dicho a ver si algún día me animo a incendiar YouTube con este tema bueno así que bueno en fin más allá de mi parraque con estos temas déjame tu opinión en los comentarios de este vídeo dime que te parece toda esta información si te has visto reflejado o reflejada con todo lo que aquí he comentado ¿sí? y te voy a recordar que todo esto es algo súper general que evidentemente se tiene que estudiar en sinergia con tu fecha de nacimiento ¿sí? con el aspecto del día de nacimiento el día de nacimiento marca unas tendencias absolutamente abrumadoras porque te recuerdo que el día de nacimiento tiene que ver con la relación que tienes contigo mismo ¿eh? tiene que ver con con el alma entonces y el número 3 en el año de nacimiento representa un talento que tú utilizas para moverte en la vida al fin y al cabo entonces que evidentemente tiene que ver con contigo también ¿no? pero en otro en otro aspecto así que bueno hay que ir estudiando digamos cómo es esa relación entre tu día de nacimiento tu año de nacimiento hay que estudiar muchas cosas ¿vale? de hecho te voy a dejar por aquí digamos una serie de vídeos en los cuales puedes estudiar digamos algunos de estos aspectos y tratar de sacar conclusiones por ti mismo en relación a tu propia fecha de nacimiento bueno chicos chicas hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias a todos por estar ahí la verdad es que estoy verdaderamente encantado de poder compartir toda esta información con vosotros si os gusta este contenido pues os agradecería muchísimo que lo apoyaseis y que lo comparteseis con todas aquellas personas a quienes les pueda interesar ¿vale? nosotros nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la escuela online de numerología del talento os mando a todos y a todas un abrazo ¿vale? venga chao chao un abrazo Gracias por ver el video.